vamos a ver el tráiler con eso dicho hace tres horas se lanzó el tráiler de Bullet Train una película estelarizada por nada más y nada menos que Brad Pitt una ¿verdad? uno de los tipos más famosos en Hollywood, más exitoso yo imagino que si tú sumas todas las ventas de taquillas de él, tiene que estar ampliamente en los billones y Bad Bunny lo pone en el tráiler ¿ya tú viste esto? y está cabrón me sorprendió más que siento que acá va a tener más como una mejor actuación que el narco no es que el narco fue malo, pero el narco no me gustaba mucho el acento que le trataron de poner, obviamente era un narco en México pero siento que aquí, lo que se ve hablando en inglés, eso se ve más se ve actor cabrón y mira esto o sea, el tráiler empezando cabrón se ve cabrón esto tiene que haber sido hace un cojón de tiempo porque cuando a él le dio COVID fue bien cerca del lanzamiento del último tour y ya esto había sido ah cabrón esto fue para la época que se tomó la foto de las elecciones porque tenía el pelo así quizás no sé no sé no lo hacen bueno esta la chau o que no la frantala la La película se ve súper divertida Creo que es de las de esos de Deadpool Va a tener un montón de entretenimiento Las peleas van a ser unas Obras de arte de coreografía Fíjense lo que pasa ahora con la música Entró Bad Bunny Ahí lo tienen Señoras y señores La película se ve bien cabrón La película se ve hijeputa Y pusieron, hicieron un highlight De la escena Que deben haber cabrón Diez escenas de acción súper explosiva Igual o más quizás O menos Que la escena de Bad Bunny Y decidieron hacer hincapié En esa escena No solamente eso La música la ponen en español Pero el outfit está medio mexicano también Quizás es un personaje mexicano Pero eso no es trivial Esto, ¿sabes? Para que la gente tenga una idea En las películas de Hollywood Que tienen el verdadero presupuesto Está el director de la película Que trabaja con su editor Y hay otro equipo de trabajo Que dice Nosotros vamos a encargarnos De hacer el trailer Nosotros somos los caballos En hacer el trailer Y esos trailers No se hacen Como que Vamos a coger Esto está bien pensado Estudiando las potencias De los mercados Inclusive dicen Que las películas de Hollywood Tienen que tener Abarrancando Cinco momentos trailer Ya la logística De hacer una película Está diseñada Para que tú puedas Hacer un trailer cabrón Porque eso es lo que Lo va a vender Y el hecho De que hayan puesto No un pedacito De la escena de Bad Bunny Un chonco Bien memorable Que tú Cuando ves el trailer Dices Yo quiero ver la película Y yo me acuerdo De la escena de Bad Bunny Es bien poderoso Y representa Algo cabrón Y un poder de ventas Hijo de puta En El chamaquito De Vega Baja Con el Yo siento que Este trailer Le Maybe fue el pensado Para Latinoamérica Oye te das cuenta Cuando empieza Sale un hint de Bad Bunny Y la cara rápido Y después Sigue el trailer normal Y después sale No te lo ponen Desde Te dejaron saber Hey Está aquí Para los que saben Que él va a salir En esta película Él está aquí Y ahora mismo Tú te metes Y todo el mundo Pico a esa parte Tú te metes En todas las páginas De Bad Bunny De los fans De este Alcatón Molusco Todo el mundo Obviamente Para no tener el trailer Completo Picaron la parte De la escena Eso es promo Para monetizar Yo definitivamente Esto no va a ser monetizado Pero La página Que En donde puse El trailer Es Ponchame aquí Sony Pictures Canadá Sony Pictures Canadá Pero cabrón Y ponen la música En español Esto es bien grande Una película de Brad Pitt No es una película Cualquiera Una película Firmada En un set Gigante De un tren Tú actuaste Con Brad Pitt Y tú estás ahí Dándote Tu primera película Dándote puño Con Brad Pitt Tienes